... ... ... ... ... Bueno, hoy nos movilizamos en concreto por los tres presos enfermos de Nafarroa... ...en una campaña que se está haciendo de denuncia con el tema de los presos... ...hay 10 presos enfermos en todo Oscar de Ría... ...y estamos denunciando que... ...por la problemática que tienen y acogiéndonos a... ...a todo lo que puede ser la legalidad que ellos nos han impuesto... ...pues creemos que tienen todos los derechos para... ...para traerlos, acércalos a Oscar de Ría y en último caso también pues... ...que traerlos directamente a casa. Pues hoy va a consistir la amonización, nos vamos a juntar en la Plaza San Francisco... ...y salen dos columnas, una de aquí desde Ansoin... ...porque tenemos la problemática en concreto de un preso de Ansoin... ...de Gorka Fraile... ...que tiene una problemática de un cáncer de lengua... ...entonces pues aprovechamos la ocasión para salir de Ansoin... ...otra cadena sale de Don Ivane... ...y nos juntamos en la Plaza San Francisco... ...y allá pasaremos un pequeño acto para... ...pues para reivindicar otra vez... ...y denunciar todo lo que está pasando con los presos enfermos. Como recordaréis, después de la movilización del 9 de enero... ...pusimos en marcha el tren de la defensa de los derechos humanos... ...desde entonces hemos puesto en marcha varios vagones... ...tales como el de la cultura, el de los montañeros... ...y sobre todo el tren que pide la libertad de los presos probablemente enfermos... ...de ahora en adelante seguiremos poniendo en marcha varios vagones... ...esta dinámica seguir adelante... ...hoy aquí hemos llevado a cabo un poco el punto de inflexión... ...hoy y todo el fin de semana de esta dinámica... ...y a partir de ahora seguiremos trabajando por los derechos humanos... ...porque como tal que hemos dicho antes... ...mucha gente se muestra a favor de los derechos humanos... ...pero lo que hace falta es que la gente se ponga a trabajar... ...a favor de los derechos humanos... ...hemos aprovechado para convocar a todo el mundo... ...a una manifestación que vamos a llevar a cabo el 19 de junio... ...a las 12 del mediodía... ...que partirá desde la antigua estación de autobuses... ...y acabará, finalizará en la plaza Ascatasuna... ...y esta manifestación va a estar un poco centrada... ...en reivindicar una vez más... ...el fin de la política de dispersión... ...y en la libertad de los presos gravemente enfermos. El amor es un gran gracia... ...